Música Hola que tal amigos de Youtube, como están, soy Wallaby Y estamos de vuelta en otro episodio más de Manqueando con Walla Hoy domingo, creo que es domingo, si Muy bien, perdón si los confundo con mi sonido de Facebook Realmente hay veces en que olvido bajarle al volumen de las notificaciones Es muy común que a veces me dicen Güey, tu video siempre me hace ver mi celular Perdón por eso Por ahí sale la chancla No la pelen Ok Bueno, continuamos con este equipo de Kayuger, Solgaleo, Protapulele, Latia, Sincinero y el buen Ludic La última vez tuvimos una buena experiencia contra un equipo demasiado bueno que incluía por ahí un ¿Cómo se llama ese Pokémon? Abomas, ¿no? Con Muscleme? Ay, se me olvidó Sí, Muscleme, ¿no? Se llama el Necrozman Y bueno, básicamente nos hizo pomada por no traer un muy buen equipo Más bien, el de Leras, pero vamos a jugar contra Alfonso de Portugal Y vamos a ver que nos trae un equipo Sin Restricted Pokémon Entonces, si perdemos esto es que vamos por mal camino Muy bien, Tapu Koko, Kartana Volcarona Milotech Amungus y Landorus ¿Qué misterios habrá dentro de su De su team? Kartana Puede ser una apertura pensando que voy a abrir con Ludic De hecho, mi mejor apertura podría ser Ludic Ludic y Tapu Lelen Pienso que es una buena apertura para hacerle taunt a Amungus En dado caso de que decidiera iniciar con él En la parte de atrás traer a Kyogre Y Solgaleo Solgaleo le pega fuerte a Kartana Y nada más Y sin error ¿Será acaso la opción? Latias Vamos a ir por Solgaleo Simplemente por Que es muy fuerte No hay otra explicación del por qué al Solgaleo Espero que esté bien el sonido Tengo la ligera sospecha de que puede que suene muy fuerte En algunos momentos Pero si es que sí tendré que Chequear la configuración Mientras tanto Esperemos no No pasar un mal momento Les digo Iba a venir Amungus Y tenemos creo un Muy buen lead Si pega con Sludge Bomb lo aguantamos bien Gracias a que hacemos a Solvest Entonces simplemente vamos a tirar el Giga Drain Hacia Malotec Hacerle el mayor daño posible Creo que todo lo que entre recibe buen daño Y bueno Taunt O Mungus No queremos que nos dé arma a nada Puede que le tire Sludge Bomb más Icy Wind Y tirar a Tapu Lele Y ok Decide retirar a Malotec Mientras su Volcarona Muy buena decisión Pero Posterior a esto Tenemos Un muy buen Buena entrada Con Kyogre Ok Entonces La jugada aquí es El Sludge Bomb Más Vallenita La ballena resiste bien El El Sludge Bomb Aunque no dependamos Del Water Spout Este Tenemos Origin Pulse Y arriesgarnos A fallar Todos Pero Creo que es buen momento De pegarle duro A Volcarona Y tratar de Debilitarla No sé si el Sculpt Más Más el Bus de la Lluvia Esa es suficiente Volcarona Es muy buen Pokémon Resistente Y Muy ofensivo No Hace muy bien Su jugada Ok Pero viene Tapu Entonces También el daño Que le logremos hacer Es Es muy bueno Viene el Sculpt No lo debilita Le hace muy buen daño Y viene Clear Smoke Y hacia Ludi Y bueno Creo que no tenemos Que no hay como Por qué no hacer Water Spout Más Ice Beam Y hacerle Un daño Exagerado Uh Es Scarf Ok Ahí si Ese Tapu Coco Nos atrapa Con eso No me lo imaginaría Scarf Creí que hubiera sido Focus Ash En el Milotic Es muy buen daño Es muy buen daño El que logramos Hacerle Y bueno Water Spout No le va a hacer Nada de daño Podemos guardar A Mile Perdón A Kyogre Y ok Vamos a tirar Otro Giga Drain Hacia Milotic Y bueno No podemos meter A Tapu Lele Porque No nos conviene Que nos verme Ahorita Ese campo De El campo Que dejó Este Tampoco No sirve Para afrontar El Las esporas De Amunbus No cubre a Milotic Cosa que es buena Vamos a recuperar Aquí muy buen HP De parte de Milotic Milotic Casi Icing Wind Solgaleo Abade No importa Porque No puede dropear La velocidad A Solgaleo Entonces Pues La pasamos Bien por ahí Y viene Giga Drain Hacia Solgaleo Afortunadamente Y bueno Creo que No hay Por qué no Hacer Giga Drain Más El Sunsteel Strike Hacia Amunbus Puede que lo proteja A Milotic Pero Obviamente Necesita Ese Ese Slot Libre En Milotic O sea Que si lo debilitamos Él podría haberse beneficiado Para que entre Tapu Koko Le podremos cambiar el campo Y ok No protege a nadie Vamos a ver Cuanto daño le hacemos De Sunsteel Strike Más Life Orb A Amunbus Puede ser que si lo debilitemos Solgaleo Tiene muy buena base De ataque Amunbus no lo resiste Es muy buen daño Entonces Aquí es un doble Que yo Y bueno Creo que Entra Tapu Koko Le quitamos el campo Evitamos que haga Thunder Y Posteriormente Tendremos Algo de ventaja Si le Debitando a Tapu Koko Creo que queda Hecha esta batalla Entonces Es Tapu Koko Y Cayo Que lo dijimos Ah no No tiene No tiene Bugs Entonces es Volcarona Tapu Koko Sabemos que no puede Proteger Entonces Simplemente Para reducir Daño De Del Probable Thunder Bueno Si hace Rage Powder Tiramos Skull Y Disminuimos El daño De Del Thunder Con La entrada De Tapu Lele Si En dado caso De que tira Rage Powder Es el Skull Y No sabemos Si va a tirar Puede que tenga Electro Web Quizás Skyrock Se lleva Loving Y Wow Quiver Dance Ok Entonces Escalda Volcarona Inmun Blast Atapu Koko Bueno Saiki Que me da caso De que Dijimos Que Llega A tirar El Rage Powder Que no creo Volcarona Tira Flamethrower Atapu Lele No nos debilita Por El simple Hecho De Bueno Ni siquiera Nos Nos llevó A A nada No nos llevó A la A la Berry Ok Puede que Necesitemos Al Udi Vamos a Sacrificarlo Y simplemente A tirar El Sideshock Para tener Una entrada De dos Pokémon Fuertes O Será Prudente Tirar Quizás Proteger A Tapu Lele No Vamos A la ofensiva Necesitamos Debilitar A Volcarona Entonces Simplemente Sacrificamos Al Udi Debería ser Más rápido Aún así En Lluvia Si Tira Quiver Dance Cae por el Sideshock Sabe Que Su Quiver Dance No le beneficia En la defensa Especial Bueno En la defensa Por el Sideshock Entonces Quizás Se atreva A atacar A A Tapu Lele Y bueno Se decide Tirar El Quiver Dance Vamos a ver Si el Sideshock Es suficiente Para debilitarlo Lo bueno Que no Protegimos Y bueno Sideshock Haz lo tuyo Por favor Y excelente Pues si nos la complico No puedo decir que no Pero Obviamente Tenemos ventaja Que el oponente No tuviera Pokémon Restringidos Pero Bueno Yo no escojo A mis oponentes No me pueden Reclamar Nada Pero era buena Composición No es como que Fuera un equipo Totalmente Aleatorio Probablemente Es En un formato Sin megas Sin movimientos Z y sin restringidos Puede que Esa sea una Muy buena Composición La que Acabamos de ver Simplemente Tapu Koko Pues si nos tomó Por sorpresa El hecho De que fuera Es Scarf Y bueno No nos queda Más que buscar A otro Oponente Y hacer Pues las batallas De hoy Esperemos que salga Algo Dentro de todo Controlable Y que haga Un muy buen Espectáculo Muy bien Vamos a ver Contra Julián De Italia Y bueno Tuve que Esperar Un buen Rato Para poder Encontrar Partido De hecho Ya está Cambié Del vestuario Y muy bien Vamos a ver Que va a traer Un equipo Con Cernias Dialga Crobat Incine Error Ludicolo Y Amungus Evidentemente Va a ser un equipo De Trick Room Entonces no voy a dudar En estos latias En apertura Esta apertura Me sirve Tanto para El El Fake Out En Cernias Perdón El Error En Cernias O en Dialga Y bueno De ahí en fuera Pues tendría que Preocuparme Quizás De un Delwing De Crobat Y su Superfang Entonces Creo que La mejor apertura Podría ser Entre Latias Y Cayover Atrás No estoy seguro Cayover Le daría Mucha ventaja A su Ludic Entonces Yo tengo que llevar A mi propio Ludic Latias Solgalio Podría ser Buena apertura O Latias Capul Elemación Solgalio Y Ludic Me gustaba Incineroar Para Sobrellevar A la Mungus Lo más Lo más rápido Que puede hacer Es Es Combinación Con Crobat Y Cernias En la apertura Me verían Problemas Si le hace Taunt A mi Latias Pero Pues bueno Es algo que no esperaba Por Aquí está un poco Difícil Porque Tiene el fake out Libre hacia donde está Dialga Podría Aquí ir De inmediato Por Uff No metí a Cayo Ver Por Solgalio Y hacerle Taunt Al Dialga No estoy seguro Si actualmente Cae en Mental Air Y vamos a ver Que no tiro Fake out Tira el flash Cannon Directamente Y no Cof Uff Eso va a doler No Empezamos Con Una Desventaja Muy significativa Básicamente Vamos a perder A dos Pokémon Muy importantes Aquí Dialga Está Muy cómodo El super power No va a alcanzar Para tirar A incinero Porque Pues perdimos La life orb Y lo llevamos A valle Entonces Ni siquiera El Moonblast Va a ser suficiente Entonces Bueno Esta va a ser La partida Les digo Simplemente El air power Va a ser suficiente Y más Con lo que Ataque El El Incineroar Es que Mmm Cayuga No No puede Hacer Tanto Y bueno Ludi Ni siquiera Va a poder Hacerle Tanto Daño A Dialga Y ya No tenemos Manera De frenar A Serving As Me hace falta Igual En este equipo Controlar mejor el trickle Realmente Lo que hizo Digamos Llevar a esta altura Fue que Si El 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 hecho De no No poder Digamos Controlar el trickle De Dialga Y ahorita Lo más difícil Va a ser Combatir a Dialga Porque Pues Ludi Pues No es Como que Tan Osea A puro Ice Beam No voy a poder Lograr Tanto Pues Va a entrar Cernia Simplemente A bustearse Y Dialga Pues Solamente Ice Beam Puedo Controlarlo Ya vimos Que reveló Flash Cannon Probablemente Tenga Trick Room Protect Y vamos a ver Que va directo Por el Moon Blast Igual Ya se huele El Pulpe Crítico Se huele El Rogue Se me hace Para No ir Por el La tengo Bien perdida Pero Pues Creo que Todavía podemos Hacer algo Solamente Con Ice Beam Puedo Atacar A Dialga Y pues Él no me hace Tanto daño Lo más que me puede pegar Aparentemente Es con el Frame Power Porque Va a tener Death Power Más Flash Cannon Viene Viene El Skull Incluso Su Loody Es más rápido Que el Uno O Ahora sí De Speed Flash Cannon Y Balas En esta Loody Pues Pues Igual Hacer que Mi Loody Asegure Ser más rápido Puede Ayudarle Algo Y bueno El Shift Damage En Dialga También debe Servir De alguna Manera Aquí El Movimiento Más seguro De Loody Es El Skull O El Ice Beam Vamos que Esta vez Lo arroja En el Slow De Loody Y consigue La quemadura Y pues Hacemos Buen Daño Viene Flash Cannon Hacia Esta Dialga Latias Perdón Y no Imposible Este Ya una vez Que entre Cernias Ya no tengo Modo De sacarla Del campo Entonces Solamente Va a tener Que hacer El Si va a tener Que hacer Su Su Movimiento Que es El Ay como se llama El Geoman Si Se acaba La partida Si Llego a Estudiar Lo que Realmente No creo Cernias Base 99 Y aunque sea Modest Debe ser Más rápido Que Loody Quizás Logrando El crítico Con Helping Hand Y Skull Y que Lo deje En rango De Quemadura Podría Ser Pero De otra Manera No No creo Que pase Él Incluso Ya debe Saber Que Tiene Un Geomancy Libre Entonces Le digo Solamente Cumpliendo Esos Esas Condiciones Es como Puedo ganar Tira El Moonblast Directamente Hacia Latias Probablemente Sea un Cernias Spex O Simplemente No quiso Tirar Geomancy Y No Esta batalla Se acaba Con ese Drop Realmente Jugó bien El oponente Un mal Setup Bueno Muy mal La integración De De Los Pokémon Que Estoy usando Creo Que si era Necesario El El Kyogre Al menos Ayer Hubiera Hecho Puro Cheap Damage Al Dialga Y hubiera Logrado Más Pero Pero bueno Es lo Que hay Espero Que les Haya Gustado Amigos También Estoy un Poco Distraído No Justifico Esta Derrota Pero Ayer El Día De Ayer No Encontraba Partida Para Bueno Osea Grabe La Primer Parte Ayer Y Ahorita Es Otro Bien Como Para Continuar Pues Bueno No Aparece Nada De Contricantes Hasta Ahorita Pero Mi oponente Jugó Bien Bueno Amigos Espero Que les Haya Gustado Seguimos Ahora Si Que Subiendo Por el Momento Más Vídeos Con Este Equipo Y Probablemente Por ahí Del Día Martes Vamos A Usar Uno Diferente No Olviden Darle like Si les Gusto Este Comentar Y Bueno Nos estaremos Viendo En Otros Episodios Nos vemos Chao Y Bye 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 Bye